Bienvenidos a una edición más de su programa, Agenda Azul Crema, los pronósticos, jornada número tres, clausura dos mil veinte, Liga MX, y así es como va a arrancar esta jornada, que va a estar pero muy buenísima. Va a ir usted, y más o menos que el viernes a las siete de la noche, por la ocasión Azteca, al Puebla que ha sorprendido, a mí me sorprendió el partido la semana pasada, así es como va a quedar con el equipo de Puebla venciendo al Querétaro, a pesar de que los gallos calificaron y han mostrado cosas muy buenas. No sé, le tengo fe a este Puebla en este partido, viernes siete de la noche por Televisión Azteca, no te lo pierdas, luego tenemos ni más que el viernes a las nueve de la noche por Fox en la Agenda Deportiva, ni más ni menos por TUDEN y por Fox, por Fox así es. El Tijuana recibe a la América, yo voy a ir con las aislas de la América después del resultado que sacan en el Azteca, me dieron confianza a pesar de todas las bajas que tiene la América, el América es el América y se tiene que imponer en casa de los Xolos, a pesar que a veces allá te hacen trampa. Luego tenemos ni más ni menos que el sábado a las cinco de la tarde, ni más ni menos que el Deportivo Cruz Azul recibiendo al Club Santos, Santos que viene de ganar allá en su casa, de dar una muy buena exhibición, Cruz Azul que esta temporada no ha arrancado bien, no ha arrancado como que quiere pero no puede. Voy a quedar con el empate porque no me da confianza el Cruz Azul pero creo que no va a perder. Vamos a ver ahora, el Tigres, sábado 7 de la noche por TUDEN recibe al Atlas, pues ya es hora de que el Tigres gane, o sea yo creo que ahora sí, ya llegó la hora de que Tigres debe de ganar, sábado 7 de la noche por TUDEN y más ni menos que Tigres vaya usted venciendo al equipo del Atlas, porque si no, se van a complicar la temporada desde el inicio, así es que los Tigres ya tienen que dar un zarpazo. Luego tenemos ni más ni menos que a las nueve de la noche por Fox también, el León y el Pachuca, los hermanitos, los hermanitos del grupo, del grupo ya saben cuál, del grupo Pachuca. Bueno, vamos a ver, yo creo que el León le ha estado haciendo la vida de cuadros al Pachuca en los últimos partidos, voy a quedar con el equipo del León venciendo al Pachuca, sábado 9 de la noche por Fox. Entonces, vaya usted a León venciendo a su carnalito, luego tenemos ni más dios que en la gente deportiva el sábado a los 9 de la noche por TUDEN, un Toluca que la verdad me decepciona después de que del primer partido parecía que iba a estar mejor y luego va y pierde en su casa y va y va con las chivas, las chivas que están jugando normal en esta temporada pero llevan un paso pues ahorita mente efectivo, vaya usted con el Guadalajara venciéndole al equipo de Toluca. Luego tenemos el domingo a las 12 del día por TUDEN, los Pumas que han arrancado muy bien esta temporada, que en su casa a las 12 del día pues cualquier perico traen ahí, voy a quedar con los Pumas ganando a la Monterrey a pesar de que Monterrey es el campeón, pero no me ha convencido cómo arrancó el torneo. Bueno, luego tenemos al Necaxa, domingo 5 de la tarde por TUDEN, pues híjoles este duelo va a estar que va a sacar chispas Necaxa y Atlético. El entrenador de Necaxa era de San Luis, el de San Luis era de Necaxa y va a ser un agarrón, un agarrón de empate yo creo, yo creo que va a ser un agarrón de empate, así es que voy a quedar con el empate entre Necaxa y Atlético San Luis. Bueno, eso es lo que creo, vamos a ver qué sucede. Luego tenemos el domingo a las 7 de la noche por TUDEN también, el FC Juárez recibiendo a un Monarcas, un Monarcas que fue, le hizo la vida de cuadros al Monterrey en su casa y la verdad no sé por qué no ganó, pero sí sé, el árbitro le echó a perder el partido a los Monarcas. Y yo creo que este partido lo va a ganar el equipo de Monarcas al FC Juárez, porque si juega como jugó contra Monterrey, yo creo que debe de ganarlo. Bueno, si te gustaron los pronósticos, suscríbete al canal y síguenos a través de la red periodismo.